¡Baby! ¡Anda! La gente gira, dima algo de un pílame de él! ¡Fuena, dírati, a tú, a tú, a tú, a tú, a tú, a tú. ¡Anda, a tú, 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 a tú. ¡Esto es vender, babí! ¡Anda, no, 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 no! ¡Vamos entrar, para mi casa y cómo! ¡La mamá, no, a mí la sérdida! ¡Fíjate, esto es el filo de él! ¡Vamos, me gusta así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos lista, mamá! ¡Vamos! 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 ¿Qué caranay está así? ¿Qué caranay está así? ¿Qué caranay está así?